De nuevo es de madrugada y yo de la nada he despertado Y no es la primera vez que ha pasado No es que yo esté cagado porque pasa tan seguido que ya estoy acostumbrado Mi mente ya no se despeja, lo noto pensativo Mientras las ganas de dormir se alejan Ni contando a mil ovejas Escuchando como los malos recuerdos en mi mente se festejan De alguna forma hay que apuntarlo Aclarando que resulta así más fácil que con alguien comentarlo Y no es que quiera publicarlo Estoy de acuerdo que ciertos estilos es más simple no contarlos No es otro tema negativo Pero a veces siento feo ir caminando por ahí sin objetivo Nunca he sido muy llamativo Maquinando por sobrevivir tratando de ser un poco distintivo Aún soy un poco positivo Aunque a veces cuesta tanto y entre tanto siento que ya no coincido Y aunque algo he aprendido No por eso se me olvida el golpe Y lo mucho que ha dolido Como evitar que alguien tropiece Cuando la presión afrieta tanto Y el ánimo no aparece La maldad se encuentra en todo Escapo de la realidad para tratar de verla de otros modos Me decepciono al ver que no puedo con todo intentando arreglar las cosas y viendo que más la jodo Ya este lobo está extrañando a su manada Voy lento porque siento ya la carga muy pesada Los días se me van pasando de volada intentando entre tantas cosas y termino haciendo nada Me miento bueno lo intento y digo no pasa nada Mi tata nada contento y mi mami decepcionada Y perdiendo el tiempo No sé si así estaré Revisando en mis acciones Buscándoles un porqué Anoche me hice esa pregunta y fui y me contesté ¿Para qué la pienso tanto? Yo mismo me la busqué ¿Pero ya qué? Si así toca hay que acostumbrarse Lamentándome encerrado Esto solo va a largarse Si algo la vida enseña es cuando cae es levantarse Y pues créame que en eso estamos adiestrados parce Acostumbrarse Quedarse a notar no te sirve mucho Siendo de madera Viendo tantas hachas y serruchos Y aunque piedra en el camino Mucho han puesto pa' votarme Agradezco por los pocos que ahí están pa' levantarme Perdón señor Jesús Del camino me he alejado Me he olvidado en ocasiones De todo lo que me has dado Por mi madre, mis abuelas Por los que me han orado Y aunque subo y bajo Nunca te has quitado de mi lado Puede ser Que todo no esté como yo lo quise Que me aflija por las veces Que yo malas cosas hice Que el pasado anda atrás mío Y que el talón me pise Que si alguien mi lucha escucha Sepa que intentarlo quise Puede ser Que todo no esté como lo planee Que tal vez me aflija Porque muchas veces yo fallé Que el pasado aún me sigue Y no me suelta el pie Si alguien mi lucha escucha Que vea que lo intenté Y puede ser Que todo no esté como lo planee Que tal vez me aflija Porque muchas veces yo fallé Que el pasado aún me sigue Que no me suelta el pie Que si alguien mi lucha escucha Que vea que lo intenté Joshua Calderón Joshua Calderón D&J el que produce Dímelo yo Respect WT